hola muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa el canal de vicente fuentes hoy tengo la voz un poquillo tomada porque tengo una gripe absolutamente descomunal pero tengo un caso que es absolutamente impresionante y es que el mundo de los sueños se basa en el subconsciente del individuo sus miedos pues sus deseos y también algo que se nos escapa totalmente de lo que es nuestro inconsciente dónde vamos cuando soñamos es posible desconectarnos bueno yo puedo deciros que gracias a las medicinas que me tomo puedo soñar pues prácticamente en alta definición puedo tomar decisiones puedo escuchar lo que son los diálogos puedo hablar y de hecho puedo si estoy en una situación de agobio marcharme pero que me diríais si de repente una raza extraterrestre pudiese pues directamente utilizar nuestros sueños para realizar sus experimentos bueno pues de eso va el programa de hoy porque tenemos un caso que me ha parecido especial y que creo que merece la pena que escuchéis es un correo electrónico que me ha mandado un telespectador y que bueno pues es realmente impresionante a nivel visual lo voy a intentar hacer aunque bueno pues esté un poco para chuchillo pero vamos a ir a por él bien me dice saludos vicente tal y como muestra el correo mi nombre es no lo digo por cuestiones de intimidad soy de la república dominicana y desde el momento en el que te pedí el correo me mandó pues un correo electrónico pues básicamente diciendo a ver dónde podía mandarlo ufopolis punto contacto arroba gmail.com pues he estado pensando cómo sería la introducción a todo esto no encuentro una perfecta pero ahí te va posiblemente empiece como todos narrando sus experiencias etcétera pero no entraré mucho en detalles solamente sí que te puedo decir que he tenido experiencias y encuentros con visitantes de dormitorio pues realmente durante toda mi existencia pero lo que me pasó hace poco pues ha sido extraordinario te cuento el miércoles 30 de noviembre tomé un vuelo pues con destino a new york la idea central cuando estaba allí pues era ponerme al tanto de unas personas unos familiares no y durante el vuelo el vuelo pues los cierto es que ya estaba pensando pues en ilusionarme con la idea de ver un ovni al lado de la ventana pero eso no ocurrió bien lo fuerte ya me esperaba después volviendo con los familiares pues la segunda noche es donde se manifiesta lo ocurrido aquella noche ni por la mente se me pasó algún tema relacionado con los objetos voladores no identificados la verdad es que estaba de vacaciones y ni siquiera estaba pendiente a youtube para ver algún tema de estos todo fue totalmente normal hablar con mi familia comer pues estar con ellos y ya caída la noche y ya estando en la cama pues me acuerdo que como siempre estaba disfrutando de una cama que se acomodaba al cuerpo de esas que son ortopédicas y estaba muy bien y de repente escuché la palabra desconecta lo desconecta lo era una voz de un hombre de unos 40 a 50 años como que desconectado en su voz no identifique algún tipo de emoción o miedo o algo alegría yo yo estaba allí y escuché aquello así que percibí que era pues un tono de voz muy seguro cuando lo dijo no como si su nivel de experiencia pues incluso medida en años de hacerlo no pues le garantizará un 100% de efectividad no como si supiera perfectamente que el resultado de lo que iba a pasar después le iba a pues dejar completamente pues conforme con sus planes aquí hago un paréntesis la voz no dijo desconectar los no no me lo decía a mí y estaba refiriéndose a más de uno es decir que había más con él no y solo dijo desconecta lo con respecto a mí y entonces aquello me dio a entender en aquellos instantes que esa voz entidad o persona no sé exactamente qué es lo que me estaba ocurriendo pues estaba acompañada efectivamente de alguien más y él era la autoridad absoluta para tomar decisiones tenía pues sorpresa total y pues una vez la voz dio la indicación de desconectarme lo próximo que vi fue una persona boca abajo en donde la parte trasera del cuello la nunca había algo y se estaba desconectando que era ese algo miran vicente no no lo sé no pero lo que sí que me di cuenta es que aquella persona que estaba viendo era yo estaba viéndome a mí mismo y claro cómo puede ser que yo mismo me estuviese viendo mira la verdad es que no lo sé vicente no pero sí que evidentemente estaba observando como alguien me estaba quitando algo de mi cuello en la figura boca abajo que estaba observando y yo estaba mirando aquello con terror pánico sorpresa no sabía exactamente qué es lo que estaba viendo pero sin duda era yo y me estaban quitando algo en resaltar aquí que la piel de esa figura que era yo pues tenía un corte muy bien hecho ya luego que estoy desconectado viendo mi figura pues lo próximo que veo es mi habitación soy perfectamente consciente de dónde estoy durmiendo porque lo puedo ver absolutamente todo veo a mí en mi alrededor veo mi televisión veo todo estaba como en un estado de vigilia porque también era consciente que estaba como durmiendo era pues ese intervalo que realmente pues estás como medio durmiendo medio despierto a mí a mi derecha eso sí mire y había una entidad no era un gris pero desde luego estaba ahí muy diferente a lo que había visto en el pasado al respecto de experiencias con visitantes de dormitorio que si eran grises pero no no este no esta era pequeña como un niño de 12 años y yo le estaba viendo ahí estaba viendo mi figura que me acababan de desconectar no vi las manos que me estaban desconectando pero sí que vi a una figura que era como translúcida no era un gris no nunca había exactamente su cuerpo pero tampoco pude ver su cara estaba en un estado completamente transparente translúcido y estaba viendo pues mi cuerpo boca abajo me habían desconectado bajo la orden de aquella voz que fue tremenda y estaba ahí con aquella entidad translúcida que estaba al lado de mí y además estaba como vestido de punta en blanco un blanco que además se fusionaba con la nada de la habitación era transparente pero no tenía cara era pues exactamente translúcido y estaba ahí y estaba ahí por mí y llegó un momento en el que fue a por mí fue a tomar control sobre mí y en ese momento pues ya reaccioné y dije bueno pero vamos a ver quién eres tú para ir a por mí y llegó un momento en el que mi miedo fue ascendente y ascendente no aguantaba ya la imagen que tenía de mí y la imagen de que aquello que tenía aquí traslúcido venía y venía y venía y la situación fue a más y a más y a más con mi terror con mi horror y ya a la tercera vez que vi que aquella entidad quería venirse a por mí pues empecé a observar que tenía poder tenía fuerza y empezó a balancear me tremendamente como encima sacando una mano y queriendo tapar mi boca es ahí donde pues desperté absolutamente de ese estado en donde pues prácticamente la realidad en donde pues podemos decir que es la existencia absoluta y claro porque te escribo si he tenido más experiencias pues más fuertes con respecto a visitantes de dormitorio que eran grises pues lo hago por esa expresión que me perturbó absolutamente desconecta lo desconecta lo quien lo estaba diciendo aquello y por qué me estaba viendo a mí y por qué aquello estaba viniendo a por mí y por qué intento tapar la boca viendo el contexto de todo pues me empezaron a venir miles de preguntas que es desconectar una persona dónde vamos cuando dormimos nos conectamos a algo a alguna máquina porque al desconectarse regrese pues porque al desconectarse esa figura yo regresé tras el ataque de aquí a lo que era pues la normalidad que es soñar realmente es el sueño el escape de la realidad y para controlarnos nos conectan a alguna realidad virtual esperaban ellos que yo viera lo que vi que querían mostrarme exactamente les falló el experimento les dio algún tipo de error cuál sería la postura de ese hombre al respecto de mi comportamiento y al respecto del comportamiento de esa entidad que tenía a la derecha y vaya pues sí que le salió bien perfectamente claro tenía una experiencia total a la hora de desconectar a mi alter ego que yo estaba viendo perfectamente qué demonios estaban haciendo en la parte baja de mi cuello en mi nuca en fin tengo muchísimas preguntas vicente vinculadas a esa expresión desconecta lo y quizá bueno pues a lo mejor me puedes decir alguna de las respuestas que bueno pues que puedas tener al respecto de tu experiencia con bueno pues con el tema de los visitantes de dormitorio un abrazo vicente mucha salud y bueno pues cordialmente y me pone su nombre me ha parecido absolutamente impresionante el hecho de que si es posible que bajo esta experiencia si estemos viviendo en una simulación y otros seres si aprovechan el hecho de que durmamos para hacer experimentos con nosotros estamos hablando por tanto de una abducción en la cual pues él está viendo lo que le están haciendo en esa abducción y de hecho pues ese corte que tiene aquí pues efectivamente es algo que le están haciendo algún experimento que están haciendo con él lo que evidentemente no llegó a entender es esa figura que tengo aquí en lo que sería pues esta experiencia que trata de atacar lo y hacer que se calle evidentemente pues él tiene un miedo absoluto y total en esa situación y entonces lo que está pasando es que esa figura pues lo que quiere hacer es hacerle callar para que el experimento no se rompa lo que pasa es que aquí tenemos pues efectivamente si si nos ponemos a ver pues las preguntas es que son tremendas que es desconectar una persona estamos conectados a una matrix donde vamos cuando dormimos es posible que evidentemente el subconsciente tenga que ver nuestros anhelos nuestras emociones sí es cierto pero es posible que estemos conectados a una matrix que ellos esos seres extraterrestres si estarían controlando para poder realizar pruebas con nosotros que es soñar realmente yo lo digo claramente que es un estado de rem a nivel cerebral en donde pues se mezcla pues básicamente nuestros deseos nuestras emociones con nuestra imaginación pero si ellos pudiesen controlar eso para poder realizar algún tipo de actividad sin duda lo harían yo lo haría si fuese un científico claro porque al desconectarse este señor regresa al estado al estado de vigilia bueno pues efectivamente esa desconexión ya le ha hecho volver a un estado en donde pues ya pues tiene pues la capacidad de observar el entorno de una manera diferente es impresionante porque llega a preguntar si esperaban que yo hubiera que este señor viera lo que vio es posible que no les saliese a estos seres exactamente el experimento tal y como ellos planeaban que querían mostrarle el ser que tenía a la derecha o su alter ego a la hora de mostrarle que efectivamente estaba siendo abducido era esa la prueba de que todos los avistamientos de seres bueno pues de dormitorio de visitantes de dormitorio pues eran absolutamente reales es posible que les fallara el experimento sí y entonces cuál es la postura de este señor evidentemente al principio pues se queda perturbado en ese desconectado pero cuando es atacado sin ninguna duda tiene una reacción violenta pero a la tercera ocasión ya van directamente a por él para que todo quede perfectamente controlado entonces claro que le estaban haciendo en la parte baja de su cuello es más que posible que estuviesen introduciéndole algún tipo de pues elemento ajeno para controlarlo en las siguientes abducciones tal y como he visto por ejemplo en casos como el de ron noel en eeuu prácticamente como si fuesen microchips para controlarlo en las siguientes abducciones muy interesante el hecho de que sí que sería posible que estuviésemos viviendo poco menos que en una simulación y que ellos supiesen controlar esa simulación para pues hacer experimentos con nosotros lo que nos deja pues poco menos que en una situación pues impresionante sabrían que todo es una matrix pero aprovecharían que todo es una matrix para ellos desde dentro también de esa matrix nosotros al soñar pues ellos pudiesen hacer todo tipo de pruebas para su beneficio ahora qué tipo de beneficio sin ninguna duda estamos hablando de algo genético bueno aquí dejo este programa que desde luego me ha encantado hacer y que deja más y más preguntas porque claro estaban esperando a que este señor lo viese a este de aquí y que era y de dónde salió esa voz con tanta seguridad quién era el que estaba diciendo desconecta lo tantas y tantas preguntas en un caso prácticamente único de visitantes de dormitorio de una persona que ya asegura que ya ha tenido más tipo de experiencias de este tipo pero ninguna como está tan fuerte y que es desconectar una persona están desconectando a alguien de una simulación que ellos saben que existe y que aprovechan el momento en el que nosotros dormimos para ir directamente a por lo que sería pues un experimento que ellos necesitasen a nivel de nucleótidos por ejemplo no sería la primera vez que lo veo dentro de la ufología bueno aquí dejo este programa que es absolutamente colosal a nivel de ufología y que bueno pues que deja siempre esa pregunta dónde vamos cuando dormimos bueno pues ahí queda siempre ese mundo onírico que desde luego pues sí que puedo decir que yo por mi parte sí que puedo desconectar me cuando estoy en una sensación de total agobio pero claro y si alguien es capaz de desconectar a un individuo para sus propósitos sería absolutamente tremendo tendría poder sobre nuestros sueños y ahí es cuando él ya va regresando a lo que es la realidad supuesta realidad en donde nosotros vivimos nada más espero que os haya gustado muchísimo este impresionante vídeo programa por lo menos para mí ha sido increíble hacerlo y espero que nada pues podáis compartirlo y nada pues pues como siempre termino que sepáis que en una vida hay muchísimas vidas adiós y Gracias.